Buenas tardes, seguimos en Infobae TV y ahora es el turno de hablar con el Dr. Pablo Colico, especialista en estrés. Doctor, muy buenas tardes. Juan Cruzanz lo saluda. Buenas tardes, ¿cómo les va? Doctor, le voy a empezar con una anécdota personal que me pasó hace pocos días, mientras estaba al aire en el canal América 24, que para mis compañeros fue gracioso, para mí no tanto, estaba en vivo en el noticiero, tenía que seguir la rutina y de repente se me fue. Me quedé automáticamente en blanco y lo único que me salió es me colgué, estoy quemado. Eso fue lo primero que me salió, no pude prestar atención absolutamente a nada y preocupado me dijeron estás con el síndrome de burnout, estás quemado, no podés prestar atención. Una cosa son nosotros, los periodistas, que estamos al frente de una cámara, que podemos decir me equivoqué, perdón, me perdí, no pasa nada, le puede pasar a cualquiera. Otro caso muy distinto es aquel médico que está al frente de un paciente, un cirujano, pienso en aquel que recibe una urgencia, que no tiene obviamente el margen para estar con estrés, el margen para perder la capacidad de concentración. Explíquenos, doctor, un poquito primero para empezar, ¿qué se trata el estar quemado, como dice la gente, el burnout? Bueno, el tema es que se enfoca esto exclusivamente desde el punto de vista conductual o psicoemocional, pero todas las alteraciones que se van produciendo por el desgaste, que tienen múltiples causas en cualquier profesión de la salud, tiene también connotaciones orgánicas, se van produciendo cambios en neurotransmisores, en neurohormonas, etcétera, que van a traducirse como alteraciones de orden cognitivo, alteraciones de la memoria, de la concentración, de focalizar la atención, olvidos, etcétera, que se deben a que hay sustancias químicas que no deberían estar presentes, que están aumentadas por la situación de estrés permanente que se está viviendo, que producen neurotoxicidad sobre determinadas áreas cerebrales que manejan estas funciones. Claro, doctor, pero a ver, lo salgo, lo saco un poquito del tema puntual de los médicos. ¿Cómo uno puede darse cuenta que está teniendo este síndrome? ¿Cómo puede uno darse cuenta que tiene que parar, que se está quemando su cerebro? Una de las características más comunes es que primero se empiezan a perder lo que llamamos el control de las emociones, es decir, estamos demasiado ansiosos o por momentos deprimidos, esta depresión se manifiesta generalmente como un gran cansancio, como una fatiga, digamos una fatiga muy rápida, que no tiene a veces relación con el trabajo que se está realizando. Claro. Es decir, no solamente físico, sino también emocional. Como digo, se pierde el control emocional y hay momentos de mucha irritabilidad, momentos de hostilidad, momentos a veces hasta de agresividad, aun con las personas que uno más quiere, con los familiares más directos. Estas son las primeras cosas que se empiezan a notar, ¿no? Y que son muchas veces los que llevan a la consulta, a quien se da cuenta. Los trastornos, por un lado, en las esferas cognitivas, las pérdidas de memoria, y por otro lado, este cambio de carácter, digamos así, combinado con un cansancio excesivo. Doctor Kólica, ¿usted hace cuántos años que trata el estrés? Bueno, así es, mire, los médicos venimos tratando el estrés desde que nos recibimos de médicos. Pero, por eso, o sea, usted... Que me haya dedicado más a esto, junto con una interdisciplina que se llama psicoinmuno-negroendocrinología, diría que desde hace unos 15 años. 15 años. ¿Usted siente o nota en los últimos 5, 6 años que esto se ha incrementado de la mano de la tecnología, de los celulares inteligentes, en el cual uno está todo el tiempo conectado? Claro. Bueno, eso tiene un nombre ya en la jerga médica que se llama tecnoestrés, que es el estrés que provoca el uso de las nuevas tecnologías. Sí, sí. Sin duda que eso ha incrementado. Y el estrés, bueno, hay un estrés psicosocial, que es un poco la base de toda esta situación, que es como un estrés permanente que estamos viviendo. Bueno, yo creo que las causas de eso son bastante obvias, no hace falta que yo me ponga a explicarlo, ¿verdad? Pero estamos viviendo de ese modo y entonces a eso se le agregan situaciones específicas, como la gente que debe adaptarse a trabajar con nuevas tecnologías, debe aprender cosas para los cuales quizás no estaba preparado, etc. A ver, le pregunto desde lo que habré leído, pero quizás hasta desde la ignorancia y por eso se lo pregunto, porque mucha gente se lo ha escuchado hablar. La continuidad de los síntomas del estrés, uno que está estresado y vive estresado y no hace nada para remediarlo, ¿eso puede tener una conexión con lo que lamentablemente parece que sí está de moda el tema de los ACV? Claro, sí, es directa conexión, porque una de las particularidades que tiene el estrés cuando se prolonga es que una secreción aumentada de adrenalina que nos hace falta para soportar situaciones puntuales, cuando se prolonga en el tiempo y estamos permanentemente inundados de adrenalina y también de otras sustancias, como por ejemplo una hormona que se llama cortisol, etc., todo eso tiene una acción directa sobre las arterias, provoca hipertensión arterial, provoca daño arterial que se llama endotelitis o disfunción endotelial y se entra en un camino bastante rápido hacia el síndrome metabólico, las enfermedades cardiovasculares y cerebrovasculares. Luego, si ir a un enojo casual puede desencadenar un ataque isquémico o un ataque trombótico o una ruptura de una placa, etc., que va a llevar al accidente cerebrovascular. Uno puede creer la verdad, doctor Impecable, muchas gracias porque estamos entendiendo un poco más y quizás uno a veces al estrés lo subestima, lo trata y... Sí, sí, se ha minimizado un poco esto diciendo que cualquier cosa que la gente padece cuando no se le encuentra una causa específica, dice, bueno, debe ser el estrés. El estrés es mucho más importante y debe ser conocido mucho más en profundidad. Hablamos del estrés cuando se prolonga, sin duda. Claro. ¿Usted cree que con el tiempo el estrés ahora empieza a repercutir en edades más tempranas? Por ejemplo, hoy es normal ver a un joven de 28, 27, 26 años con trabajo, que tiene que subirse a colectivo, que está con las redes sociales, que está con esto, que está con lo otro. Antes, por ejemplo, el que tenía estrés era el que ya tenía una vida más o menos realizada, con mucho trabajo, arriba de los 40 años. ¿Hoy es más temprana la edad para esto? Hay el estrés de los niños. Todo esto que se llama bullying, etcétera, etcétera, ya sabemos que son condiciones que estresan desde que se es niño. Y es más, le voy a decir, el estrés afecta al niño desde que está en el útero de su madre cuando su madre está estresada. Así que hoy se habla mucho, yo acabo de estar en dos congresos recientemente donde los temas más importantes han sido relacionados con las enfermedades que va a haber en el niño, adolescente y adulto, en relación a lo que pasó con la mamá y el estrés que sufrió la madre o la violencia que tuvo la madre cuando encendraba a ese niño. Hoy se da mucha tracena. Que los médicos argentinos sean los que más sufren el estrés de acuerdo a estos estudios, ¿significa que la política de salud de la República Argentina necesita un cambio urgente? En Argentina hace bastante tiempo, no es nuevo, que se viene desvalorizando socialmente el trabajo de los profesionales de la salud junto con el trabajo de los docentes. Si usted se pone a pensar, parecería que no debe ser casual que justamente salud y educación sean los dos sectores donde este trastorno, digamos así, más prevalece y sean los dos sectores que están más afectados por la falta de herramientas, la falta de recursos, la mala remuneración, la falta de reconocimiento social, etc. Doctor, y ya le hago la última. De acuerdo a lo que usted me está diciendo, y nunca pensé que iba a decir esta característica, siempre como digo, uno subestima el estrés. ¿Podemos decir que el estrés mata? Sin ninguna duda, mire, el estrés hoy por hoy se considera uno de los factores de riesgo dentro de lo que se llaman riesgos psicosociales más importantes y ya por ejemplo en todo lo que sean enfermedades cardio y cerebrovasculares se lo tiene como un factor de riesgo más importante por sí mismo que el colesterol, el tabaco o la hipertensión. De hecho, la hipertensión arterial, la llamada hipertensión esencial, que es el 80% de las hipertensiones, está provocada por el estrés. Impresionantes datos, doctor Kólica, y desde ya le agradecemos el poner un poquito de... Los datos están respaldados por estudios internacionales. No, no, pero por eso, y desde ya le agradecemos por poner un poco de luz sobre todo esto y también poner en negro sobre blanco la verdad donde uno tiene que buscar y colocar el estrés y lamentablemente no decir en forma tan ligera no, estoy quemado, estás quemado, como si fuese algo... Un resfrío, ¿qué pasa? No, no es un resfrío. Bastante más... Sin duda, pero tiene... Tampoco seamos tan escépticos, todo esto tiene solución, ¿no es cierto? ¿Qué es lo primero? Más allá de ir al médico, ¿no? Pero ¿qué es el primero que uno debe hacer cuando siente todos estos síntomas y el médico dice, estás estresado? ¿Qué es lo primero que tiene que hacer? ¿Tomarse vacaciones? Porque a veces es peor, uno se va a vacaciones y termina más estresado todavía. Sí, las vacaciones en sí mismos pueden ser un factor de estrés. No, bueno, es bastante difícil poder decirlo así tan rápido. Pero básicamente... No me diga divorciarse, doctor, porque eso no está en las formas, ¿eh? Eso sí. De todas maneras, creo que es un cambio en la calidad de vida. Si uno tiene conductas que hasta este momento no han sido saludables y lo han llevado a que esté en esa situación, tiene que revisar profundamente cuáles han sido esas conductas no saludables y hacer cambios profundos en su calidad de vida y tomar conductas que sean adecuadas para recuperar y mejorar su estado de salud. Digamos esto a grandes rasgos. Claro. El cambio en la calidad de vida es un cambio interior. No es un cambio ni de hábitat, ni de condiciones de confort solamente. Es un cambio interno que le hace a la persona para, bueno, realmente decidirse a trabajar en lo que le gusta y vivir de eso. Claro. Con las limitaciones que pueda tener con respecto a poseer cosas, a la competitividad, a la cuestión de la apariencia, etc. Es decir, ser más coherente con un niño. Gracias, doctor Kólica. No, al contrario. Enterate antes. Bajá la aplicación de Infobae.